¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¿Me pueden mover por 8? ¡Estamos gustando! ¡Buenos días! ¡Mucho gusto! ¿Estamos bien? ¿A bailar hoy? ¡Gracias! ¿Todo bien? No lo conozco Si hubiera venido con nosotros No, no lo conozco ¡Gracias! ¡A la derecha! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 todo el equipo de la cooperación española también muy decidido muy agradecidos también a todos los pobladores por su apoyo el embajador el señor presidente de la junta de agua señores alcaldes muchísimas gracias a todos los que han entendido que han formado parte de esta ceremonia los invitamos para que puedan seguir disfrutando de actividades culturales muy contento por dos motivos en primer lugar por de lo que se trata que es algo que tiene que ver mucho con la cooperación española que es el agua y en segundo lugar por estar en Comayagua que es uno de los referentes de nuestra cooperación yo quiero decirles hoy que esta es una muestra del apoyo del no solo del gobierno sino del pueblo español a Honduras en todos estos años Honduras a pesar de la crisis que vivimos en España ha sido país prioritario de nuestra cooperación a pesar de esa crisis hoy felizmente superada España está hoy creciendo por encima de la media europea nunca nos olvidamos de Honduras el año pasado con la visita del presidente Juan Orlando Hernández a España tuvimos ocasión de firmar el nuevo map, el nuevo marco de asociación país que va a regir la cooperación en los próximos cuatro años pues bien ya hemos empezado con estos proyectos y uno de los más emblemáticos es el agua tenemos 50 millones para el fondo del agua 50 millones que con proyectos que tienen que ver 25 millones con el BID y 25 son bilaterales con una de nuestras zonas de concentración ¿cuál es? Occidente empezando por Comayagua Gracias y Santa Rosa ¿por qué? porque son los lugares donde más hemos sido efectivos en la cooperación y porque creemos que es tiempo de tratar de hacer proyectos integrales no es tiempo para nosotros con menos recursos de hacer experimentos es tiempo de confirmar lo que se ha dado cuando encontramos como con el alcalde de Comayagua contrapartes que funcionan seguimos trabajando con ellos porque al final estamos manejando el dinero de nuestros contribuyentes y lo que queremos es lo mismo que ustedes que las cosas se hagan bien si tenemos una contraparte como en Comayagua que se hacen bien seguimos trabajando en ella hemos trabajado en patrimonio hemos trabajado también en muchísimas otras áreas tuvimos la suerte de tener a nuestra reina aquí el primer país del mundo que la reina Leticia visitó en su nueva tarea como embajadora de la cooperación española fue Honduras no fue casualidad tampoco fue casualidad que estuviera aquí y que conociera también a los beneficiarios y a miembros de las juntas de aguas de esta zona para conocer también este proyecto así que como digo muy contento por ello muy contento porque se trate también de Comayagua y hay algo también que vamos a hacer en esta zona y que ustedes deben agradecerle al presidente a su impulso a su voluntad política que es el aeropuerto de Palmerola el presidente siempre ha insistido en ese proyecto fue a España se llevó al alcalde en su viaje oficial a España siendo como decían antes de otro partido también lo cual dice que al final efectivamente el proyecto el desarrollo no tiene ningún color político y convenció a nuestro presidente para que apoyáramos este proyecto nosotros encantados de hacerlo es un proyecto que va a cambiar este valle para ello también vamos a colaborar haciendo los términos de referencia de un plan de desarrollo integral del valle de Comayagua porque el valle va a crecer y lo que queremos todos es que crezca bien y nada más darle las gracias aprovechando que está el presidente aquí también agradecerle su coraje y su voluntad política para cambiar el país igual que a los cooperantes nos viene bien que haya contrapartes locales que funcionen también necesitamos presidentes que tengan la voluntad política de transformar el país el coraje de hacerlo que no siempre es fácil y por eso agradecemos todo lo que está haciendo el presidente Juan Orlando Hernández por este país yo quiero aprovechar hoy para decirles que vamos a apoyarles con un centro multiusos para esta escuela y como es bueno que se sepa quien se encarga de ejecutar los compromisos aquí está el ingeniero Roberto Ordóñez el ministro de infraestructura él queda encargado para empezar cuanto antes y quiero que lo conozcan por cualquier cosa y bueno don Modesto habló de la calle estamos un poco apretados de recursos sin embargo les voy a proponer algo que lo hagamos por etapas en los próximos dos años y que ustedes nos ayuden con algún nivel de apoyo porque queremos que la infraestructura que construyamos principalmente carreteras y cuando se va a utilizar cemento que le demos empleo a la gente y ahí solo sería de ponerse de acuerdo con la misma organización que ustedes ya tienen y el mismo ministro Roberto Ordóñez va a ser el encargado para que cuando regresemos regresemos y ya miremos las obras hechas en unos meses en unos años así es de que tomenle fotos al ministro porque él es el que se ha encargado y cualquier cosa me avisa quiero aprovechar para hablarles de los planes que tenemos para el valle de Comayagua en el entendido que son varios municipios pero que este valle es un gran potencial de desarrollo para Honduras es cierto hemos venido impulsando con mucha vehemencia el proyecto de Palmerola el aeropuerto Honduras lo necesita y también los hermanos españoles nos han dicho presente el otro día decía el embajador que antes de decirle buenos días o buenas tardes cuando le daba la mano lo primero que hacía era preguntarle por el aeropuerto de Palmerol pero ustedes saben que a veces uno es bastante obsesivo con proyectos que cree que son importantes para el país pero también tenemos que estar conscientes que por la riqueza que significa el valle de Comayagua tenemos que crear una normativa para que la construcción de obra física no nos vaya a robar el gran potencial de producción agrícola que tiene este valle y en ese proceso creo que ustedes ya dieron los primeros pasos y los alcaldes aquí presentes deben de ayudarnos y los líderes también a construir esa normativa hoy ya no llueve y si llueve es poco y después cuando llueve ya es un momento en el que las plantas no lo necesitan y resulta que tenemos dos años seguidos dos años en línea de una sequía que ha hecho estragos en 146 municipios del país hemos tenido que sacar recursos fondos públicos para darle de comer a la gente aquí cerca si se van a Santa Rosita en Guajiquiro La Paz literalmente a darle bolsas de comida a la gente usar el PMA para darle apoyo a la gente pero por otro lado aquí cerca también en Ciguatepeque hace unos 22 días un viernes llovió de tal forma que se inundaron lugares que nunca se habían inundado ni cuando el Michi por eso amigas y amigos en los próximos días en el centro de entrenamiento de la Secretaría de Agricultura aquí en este valle en el SEDA vamos a empezar a instalar una escuela técnica de extensión agrícola que va a tener mucho que ver con el riego por goteo con las modernas prácticas de cultivo y donde jóvenes y adultos van a tener la oportunidad de poder conocer de las experiencias exitosas de otros países España le decía al embajador que es importante que nos acompañe en ese esfuerzo por eso fui también a Israel a pedir apoyo vienen dentro de poco expertos a mapear todo el país y nos van a acompañar de mediano y largo plazo Alemania de igual forma y lo que estamos haciendo en el corredor seco con la alianza para el corredor seco es también precisamente eso Honduras debe tener un gran plan maestro de manejo de agua bosque y suelo y lo que ahora se está haciendo ahorita aquí en este proyecto va a servir de un enorme insumo pero por favor entendamos los hondureños que ya no podemos seguir cultivando manejando el agua y el bosque como lo hemos hecho todo este tiempo tenemos que cambiar y si cambiamos nos vamos a convertir en uno de los países de la región con mayor capacidad de producción de alimentos y este valle es pieza clave para el país